Hablemos de la aprobación de la nueva ley general de los deportes, hemos tenido acceso a varios borradores porque había una discusión lamentablemente no tan pública como se debería al respecto. Entonces queremos aquí compartir algunos artículos que todavía esta semana estaban siendo discutidos y que mis compañeros por supuesto aprecien sus opiniones. Este es uno de los incisos en los cuales ha habido controversia y es que cuando se delimitan las funciones del presidente del INDE se incluye que tenga la potestad de solicitar a cada federación el manual, por favor ahí suspendamos, el manual de integración de selecciones nacionales en cada una de las federaciones. Es decir, que la federación, cualquier federación que a ustedes se les ocurra se vea obligada a enviarle al presidente del INDE un manual en el cual se establezcan los criterios para conformar la selección nacional y que sea la presidencia del INDE la que los apruebe. Ha habido una discusión importante sobre este tema porque algunas federaciones y también el Comité Olímpico consideran que podría estarse acá violentando la independencia de las distintas disciplinas con esta medida. También se habla de que el presidente del INDE tenga la potestad de realizar auditorías a las federaciones. Yo creo que en este caso, aunque ha habido alguna controversia, si son fondos públicos, pues no hay vuelta de vuelta. Pero hablemos del tema de la integración de selecciones nacionales y de que sea el INDE el que tenga... La escogitación. No, no la escogitación, pero que tenga en todo caso influencia sobre el mecanismo de integración de esas elecciones. ¿Qué opinas vos, Eugenio? ¿Te suena esto? ¿Cómo lo interpretas? Se ha hablado mucho de la injusticia en la designación del presupuesto hacia el deporte en nuestro país. El último caso es una situación inédita en la que, por ejemplo, la Federación de Fútbol queda exenta de ese ingreso de ayuda estatal para no verse en la necesidad de tener auditorías consecuentes con la ley de la República. Si el aporte viene del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador, si es ese mismo organismo el que va a recibir informes, yo creo que es correcto. En la medida de que no dejas a las federaciones en la que hemos visto durante muchos años casos realmente graves de ineficacia, de corrupción, de métodos muy ligados incluso a la política de nuestro país. Entonces yo sí creo que el deporte tiene que ir limpiándose poco a poco, que se enfoque en el informe objetivo. Si tú tienes una federación que está haciendo bien las cosas, no tiene por qué no decirle al INDES, hey, este es mi informe, esto es con lo que vamos. Así voy a elegir mi selección. Así vas a elegir. Para ti es una medida de transparencia. Para mí es una medida importante. ¿Qué opinas, Marcelo? Pues yo sí creo que en gran parte uno de los grandes problemas que ha sucedido el deporte en los últimos años, no solo es la incapacidad del INDES, sino también la incapacidad y probablemente el, no sé decir libre albedrío, pero esa manera silvestre como se han manejado las federaciones a su antojo y cada quien por su lado. Me parece que han habido graves problemas en varias federaciones, que han habido problemas que todavía no se han resuelto incluso, problemas como que en atletismo estuvo desconocido por un buen tiempo la federación. En gimnasia habían dos puntos directivas. Ahorita hay un problema de interés de mesa, hay problemas de interés. Entonces, cuando ingresó la nueva administración de tenis, encontró un vacío. Tecundó problemas graves. Bueno, etcétera. Entonces, yo sí creo que debería haber un mecanismo en el que como una especie de cuerda con la que el INDES pueda venir y jalarlos a todos y ponerlos de alguna manera en cintura y en el mismo eje, de alguna manera, digamos, que tengan que, y que además tengan potestad para poder mediar dentro de los problemas, que si hay algún problema que se mete el INDES, de repente poder solucionar el problema. Ahora ya con cuestiones más técnicas de cogitación, de atletas, de selecciones, ahí sí nos están de acuerdo. Yo creo que hay que dejar lo de los expertos, lo de los atletas y lo deportivo a los expertos. Y que el INDES se encargue de lo que tengan que hacer, administrar el deporte y que sean los entrenadores, así como con la federación de fútbol. Un comité de selecciones de expertos debería ser los que estén manejando la cogitación, las convocatorias y el análisis deportivo. A ver, pero lo que debería ser en todo caso, Yamil, yo me quedo con la palabra última de Chelo, porque es lo que más vengo pensando desde lo deportivo. Yo recuerdo cuando vino acá, antes de asumir la presidencia, decía, y hablaba de empoderar a las federaciones. ¿Te acordás que habló de empoderar a las federaciones, a las diferentes federaciones? Me parece que es perfecto y me parece que también tiene que confiar con lo que está ahí. Creo yo, o imagino yo, que lo que sí tiene que ser un reporte, ok, Marcelo Betancur compitió en esto este año y por eso va a esta competición. Eugenio Calderón compitió en esto, estos fueron sus resultados y por eso también está seleccionado, Cristian Vialta. Y ese informe, sí recibirlo para no después decir, ¿y por qué va a ir él? ¿Qué hizo él para ir? Es lo que muchas veces nos preguntamos. Es lo que muchas veces nos preguntamos. Con Lima nos pasó. El último caso, el Yudoka. Yudoka, sí. La federación se logra demostrar que ese atleta no debió de estar en esa competencia. Entonces, ahí tú tienes a un especialista o un comité de especialistas en el INDES para aprobarlo. Te voy a decir. O decirles, miren señores, este no tiene que ir. No, pero para decir, pero para decir qué fue lo que hizo él para estar, en qué compitió. Te pongo un ejemplo. Claro, ahorita este fin de semana en Swarth va a haber competiciones eliminatorias para... Para saber quién es el siguiente fin de semana. Exacto. Qué atletas. Entonces, eso que te vaya sumando, así sea el deporte que sea, para ver qué méritos ha hecho para poder competir y representar al país. A mí me parece que aquí en esta mesa rápidamente hemos recreado como las dos fuerzas que están alrededor del tema del deporte. Del deporte federado. Por un lado, reconocemos que ha habido abuso y un albedrío a veces exagerado en algunas federaciones. Y nos quedamos preguntando, hey, ¿y cómo es que este atleta anda por aquí, anda por allá y anda por acuyá? Ha pasado un montón de veces. Pero por el otro lado, yo también comprendo y apoyo un poco lo que dice Chelo en el sentido de que hay una jurisdicción que no le puedes negar a ninguna federación, sea es el INDE, sea es el COE, sea es el que sea. De alguna manera, también tú estás obligado a respetar cierta autonomía federativa porque son representantes de la internacional. El problema es que la ley solo puede obedecer a una de las dos fuerzas. No puede esto hacer una ley en la que haya varios espíritus. A mí me parece que a partir de otros artículos que vamos a ver, el espíritu de esta nueva ley es empoderar al INDE en realidad para que meta probablemente en cintura administrativa a las federaciones. Yo estoy de acuerdo que en toda la parte de fondo debe haber mucha más fiscalización. Pero por otro lado, sí me temo que se vaya, que se esté dejando la puerta a una participación tal vez demasiado fuerte del INDE, fíjate. A ver, no nos... Tengo ese... No, hombre, es que depende... Tengo esa ambigüedad. Pero depende de qué forma, Cristian, porque si se hace de la forma, como te estoy planteando, de decir, vamos a recopilar qué es lo que ha hecho... No, eso a mí me parece formidable. Eso me parece a mí también, pero ahora bien... Me parece formidable el punto de vista del atleta, porque el atleta debe saber... Pero ahora, pero si ahora va a venir el INDE a decir, no, este no, este sí, este no, este sí, democráticamente me parece completamente equivocada, pero si va a ser para recapitular cuál ha sido la competición que ha habido un atleta, me parece perfecto. Ah, como que el Salvador, tenemos los Panamericanos de natación, necesitamos a 20 de sus mejores atletas, a nosotros no nos sobran atletas en ninguna federación, tenemos casos aislados, esporádicos, Enrique Aratón en vela, una federación que no sé si tiene presupuesto... No, una federación de un atleta, ahí no hay más que decir. Se fue Jorge Jiménez, apareció Hernández, me da ella para mí, sí, pero no es que va a venir alguien en el índice y va a decir, hay seis cupos, no nos sobran atletas, lo que tiene que existir es un mayor y eficaz control y qué federaciones están haciendo un buen trabajo y a las que no lo están haciendo o cambian o se van. Bueno, ese es un primer artículo, como pueden ver hay discusión al respecto. El problema es que la ley está a punto de aprobarse, es decir, no, es que estamos iniciando aquí... Mañana pasa, ¿no? Mañana probablemente sea aprobada esta ley. Vamos al siguiente artículo, no hemos elegido mucho, son tres me parece los que hemos escogido para conversar, este es interesante, artículo 44, sobre este hay discusión, dice... Las federaciones reconocidas por el INDES y el COES por medio de esta ley, continuamos, no deberán considerarse miembros de la administración pública. Vamos a aclarar algo, este artículo ya estaba en la ley anterior. Las federaciones, varias de ellas, y el Comité Olímpico, recomiendan que esto se suprima de la nueva ley, mientras que el INDES y los diputados no están de acuerdo y quieren dejarlo en la ley. Hay una importante controversia sobre este tema. Para mí esto tiene que ver estrictamente con las obligaciones en las que las federaciones se han visto a partir de las solicitudes de información. Nada menos ahorita un colega nuestro, Benjamín López, tiene un diferendo con la Federación de Fisiculturismo que se ha negado a darnos las actas de su comité ejecutivo alegando que no son un ente obligado por la ley porque no son un ente miembro de la administración pública. Esto es lo mismo, es el mismo tira y encoge. ¿Qué irá a pasar mañana? ¿Este artículo quedará o no en la ley? Eso no lo sé. ¿Qué opina Marcelo? ¿Debe o no debe quedar en la ley este artículo? Para mí que no debe quedar. Para mí que todas las federaciones, yo creo que el deporte es parte de la cosa pública, para mí es su interés. ¿Debe quedar entonces para ti? Sí, es algo de interés general el deporte y por tanto están obligados a rendir cuentas. No pueden ir haciendo lo que se les dé la gana porque yo creo que lo que más se necesita en este momento, sobre todo alrededor del deporte es transparencia y por tanto tiene que estar obligados a rendir cuentas. ¿Te extraña que haya discusión y controversia sobre esto? Para nada, para nada porque siempre hay un montón de dinero. Es un punto controversial y lo ha sido en los últimos años. Perdón que te interrumpa, sabes que me escribe Alfredo Reyes y me pone, solo vea el ejemplo de ciclismo, cuatro años luchando porque apoyan el downhill teniendo campeones centroamericanos y ni así los llaman a ser parte de una selección. ¿Qué opino del último artículo? Las federaciones son parte o no de la administración pública, Diego, en la medida que reciben fondos de los contribuyentes. Por supuesto. Creo que no hay donde perderse. El último ejemplo, la cobertura que se le ha dado al caso de Debbie Gómez, que incluso se conoció antes desde Costa Rica que a las chicas les habían dado 54 dólares de viáticos por el término de siete días, que no habían tenido agua en el hotel donde estaban instaladas. Viáticos. Tú tienes que controlar el por qué un ejecutivo viaja con 500 dólares de viáticos y hay un equipo que no suma eso para estar una semana en un país X, Y, Z. Y eso se da en absolutamente, bueno, no voy a decir absolutamente, en un 89.9% de las federaciones de este país. Pero ahorita voy a ser abogado del diablo porque esto ilustra muy bien otra controversia que yo creo que viene a continuación. Vengo yo y te digo, sí, pero la Federación de Fútbol no maneja fondos públicos. Entonces no está obligada la Federación a revelar... Ah, pero la Federación no, pero... Sí, no, pero hablemos de la de fútbol. Porque la Federación de Fútbol, según esta ley, igual va a tener que entregar documentación al INDES. Según las intenciones de la ley... Sí, se aprueba de esa forma. Se aprueba de esa manera. ¿Vos qué me dirías? Claro, tienen que hacerlo. Pero ¿y si no son fondos públicos? Porque no importa, pero entonces que la FIFA le va a dar 100 millones al año para desarrollo y los que se desarrollan son otros y como no tienen controles, dejemos que haga lo que quieran. Pero fíjate, pero es que, ajá, exacto. Ahí es donde está, ahí es donde está, ahí es donde está la FIFA. Pero el espíritu de la ley es que el deporte es algo de interés general y por tanto están obligados a rendir cuenta. Claro, es que es donde está el asunto. Claro. Pero ahí me parece que de verdad en la ley falta un desarrollo, falta un pedacito ahí. Mira, yo creo que... Porque yo estoy de acuerdo en que si tú estás representando a El Salvador, alguna obligación debes tener. Sí, tiene que haber controles. Reciba o no dinero público como Federación. Tiene que existir... Pero si eso no está en la ley... Tienen que existir todos los controles. ¿Cuántas cosas están en la ley y no han hecho controles efectivos? ¿De qué te sirve a ti estar lleno de leyes si no las vas a hacer efectivas? Si no hay un buen reglamento, pero además hay vacíos en la ley. Y yo te digo que en el tema de una federación como la de fútbol o como la de Remo, por ejemplo, que hasta ahora no ha recibido un peso del Estado en cinco años y de otras que te puedo mencionar, hay un vacío que debería ser subsanado aprovechando esta coyuntura. Vamos al último artículo de la ley que hemos querido compartir con ustedes para recrear que la ley no debería estar escrita en piedra y que tristemente creo que la discusión no ha sido tan amplia como debiera. Artículo 154. Tampoco sé si esto irá o no a superar el último filtro. Dice, gozarán de exoneración de impuestos, excepto del IVA, las importaciones de equipos, materiales y accesorios para las federaciones y asociaciones deportivas. Obviamente, previo a Valdelíndez y estamos hablando de federaciones y de asociaciones legalmente inscritas. Muy bien. Marcelo, te hizo un reír de modo... Es peligroso, es peligroso porque así como ha pasado en otros sectores del país, le abrí la puerta a gente que pueda comenzar a comprar, sobre todo si no están obligados a rendir cuentas, a comprar ciertos equipos para beneficio propio y encima sin impuestos. No sé, es que estás abriendo la puerta, no sé... Pero tiene que ir controlado por previo a Valdelíndez, es decir, tiene que haber transparencia. Sí, claro, pero por ejemplo, así pasó antes, para el 2002, que se compró una cantidad de equipos y resultó que estaban guardadas en bodegas, que habían sido utilizadas para canchas de tenis para uso personal o particular, privado, es decir, es peligroso todavía seguir abriendo más la puerta para que puedan, no sé, para mí hay que poner más controles en lugar de ir quitando, no sé. En la época cuando en El Salvador iba a ser instalada por primera ocasión el impuesto al valor agregado al IVA, el principal experto y el que manejó la introducción del IVA al país fueron los chilenos, ¿ya? Y este chileno cuando uno le cuestionaba la famosa exoneración y empezó con los libros, empezó con las medicinas, empezó con esto, empiezas a abrir puertas a todo el mundo. Tú puedes crear una situación a la par en la que se haga lo que decía Chelo, que exista alguien que controla de manera eficaz la exoneración hacia el deporte, muy bien, pero con un control determinado para cierto rubro, ¿ya? Porque si no empiezas a exonerar y al final, pues, entonces, ¿para qué introducimos el impuesto? Entonces, mejor no le cobremos impuesto a nadie y nos dejamos de ir, ¿ya? Bueno, como pueden ver, hay muchos ángulos y muchos filones del articulado, que son más de 160 artículos. Hemos escogido algunos que yo sabía que iban a generar discusión o controversia aquí entre los compañeros, pero hay muchos otros. Sobre todo, yo creo que el espíritu de la ley no ha sido debidamente discutido. Esperamos que, bueno, si mañana finalmente aprueban esto o si regresa a la comisión, se abra la puerta para que involucren a más personas que puedan opinar, que puedan participar, porque un reglamento no va a asunzanar los vacíos que pueda tener la ley. Lo que sí es cierto es que necesitábamos un remake de la ley, que estaba demasiado avejentada, me parece. Yo creo que no cuesta mucho reunir a 10 personas del deporte en El Salvador en los últimos 20 años, ¿ya? Y que ellos pueden aportar muchísimo porque han vivido. Entonces, ellos son los que pueden dejar una mejor ley hacia el futuro del deporte de este país. Porque, ¿sabes qué? Yo creo que cuando tú elegíslas no tienes que estar... Tal vez no es que no crean en los diputados, ¿vea? Pero me generan enormes dudas. ¿Saben qué? ¿Saben qué creo? Señor López. Yo creo que lo que me temo es que se esté legislando pensando en este año, pensando en el otro año, pensando en el año pasado. Uno tiene que legislar pensando en 20 años. Claro. Entonces, ojo con la ley que estamos dejando porque puede parecer ideal en este momento, pero no estamos pensando dentro de una década cuál puede ser la realidad de nuestro país y de nuestro deporte. Vamos a una pausa al regresar. Pájaro, picón, picón. Ya viene, ya viene la select.